El Departamento de Ciencias de la Educación de la Ciencia de la Facultad y queríamos iniciar dándoles la bienvenida a Pícaro, a esta facultad. Queremos decirles que, bueno, como todos ustedes saben, es un día muy especial, muy particular. En la facultad tenemos un contexto muy concreto y nosotros con las compañeras y las colegas de los equipos de psicopedagogía de la facultad, los vinculados a la psicopedagogía en la carrera y con la facultad decidimos abrir hoy la facultad que iba a estar en el municipio cerrada, sostener estas jornadas como acto de, podríamos decir, de resistencia, porque es una ciudad asipiada, porque es una ciudad que debate de rumbos económicos que tienen poco que ver con lo que a nosotros nos interesa garantizar y con lo que nosotros queremos impulsar. Estas jornadas de educación y psicopedagogía se dan en un contexto precisamente en donde lo que está en juego y en riesgo es lo público, ¿no? Es la educación pública, es la salud pública, los psicopedagogos, los licenciados en educación, nos vemos corridos, desplazados de una cantidad de ámbitos vinculados a la salud pública y, bueno, ahí es donde a nosotros nos pareció que era más necesario que nunca sostener esta jornada en este día y en realidad no solamente desde una defensa corporativa, no se trataba de eso, sino precisamente de lo que está en juego, ¿no? De una mirada sobre lo público, sobre el Estado, sobre la salud y sobre la educación. Y esta es la mirada por la que queremos trabajar hoy, esta es la mirada por la que, digamos, vamos a estar debatiendo, escuchando y trabajando durante el día, es una mirada de la psicopedagogía que tiene que ver con esto, con el derecho a la educación, con la inclusión, con la enseñanza, con la mirada de la institución, de los vínculos, por supuesto con la clínica, pero desde la clínica aprendida también desde estos aspectos rurales. Como Departamento de Ciencias de Educación con las colegas y con las compañeras venimos en este sentido trabajando en un montón de aspectos, vienen las compañeras, en realidad yo, digamos, no me prendo como las paritas, pero en realidad vienen las compañeras y las colegas trabajando en una cantidad de cuestiones que nosotros queremos contarles y que nos parecen muy importantes en relación a poder mirar la psicopedagogía desde la universidad pública y darle un espacio como el que pretendemos dar de la psicopedagogía desde la universidad pública. En este sentido nosotros, digamos, por un lado venimos tomando a los institutos de Ciencias de Educación desde sus concepciones en la orientación y en el nuevo plan. las compañeras vienen trabajando también en cursos de extensión muy importantes, muy masivos, con docentes, con psicopedagogas, también formando en estas concepciones que nos interesa sostener y producir. También venimos abriendo el área de intratulación de la psicopedagogía, impulsando proyectos que puedan ser reconocidos. Y en este sentido también quiero traer de paso el saludo de la directora del Instituto de Educación de Ciencias de Educación de Pineda Pelfeo, el que no puede acompañarnos porque está viajando. Yo quería, digamos, traer su saludo. Vienen produciéndose estas jornadas, esta es la tercera, que lo saben perfectamente y como corolario, digamos, cada una de ellas tiene una publicación con lo cual hay producción importante en el ámbito de la psicopedagogía. Y venimos también acompañando, como facultad inclusive, como departamento y con las compañeras, disputando sobre todo en la ciudad los derechos de las colegas y las colegas en relación al ejercicio de la profesión. Y como varios de ustedes también estamos trabajando e intentando el armado de una carrera pública de psicopedagogía. ¡Bravo! La primera desablaza es que no estamos proyectos, estamos trabajando, porque no depende solamente de nosotros, de nosotros, ¿entendrán? Entonces, es bastante maravilloso. Pero lo que sí queremos decir es que reforzar, es que todo eso es porque, precisamente, estamos en una universidad pública, porque trabajamos en esta concepción de educación pública, porque no tenemos compromisos con ningún tipo de negocio de negocio, y porque nuestro único compromiso es con el derecho a la educación. Bueno, entonces, desde aquí, por un lado, desear un trabajo justifico, unas jornadas productivas, que también nos va a hablar. Gracias. Buenos días. Y bueno, al principio, quiero felicitar a todos los equipos que lograron organizar las jornadas, para sostenerlas. Tuvimos algunas zozoras esta semana, bueno, qué hacer en este día, y como decía Anaí, decidimos sostenerla y decidimos también contar lo que había mucho interés de parte de ustedes. Entonces, probablemente ya había personas que no pudieron venir, o que no se animaron, o que estaban lejos, obviamente, pero la verdad es que el número de concurrentes, de todos modos, hace que pensemos que realmente vale la pena. El esfuerzo de registro, el esfuerzo de publicación posterior, bueno, también va a ir en el sentido de cubrir esta brecha que quedó con las personas que no hayan podido llegar, pero realmente felicitaciones por las jornadas, y felicitaciones también por la renacidad, por haberse perseguido sistemáticamente por teléfono de Jero, así que preguntando qué hacemos. Así que bueno, vamos a estar acá para contar un poco también los entretenimientos. Así que, y gracias realmente por poder participar, ¿no? También Anaí refería al momento actual en el que nos encontramos, y bueno, más allá de esta sensación de estar encerradas en nuestra propia ciudad, también nos queda la gran pregunta de, bueno, ¿hacia dónde va el mundo estos presidentes y estas dos mujeres? Porque vieron que es que veis que son señores y dos señoras. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va el territorio? ¿Dónde va el territorio mundial, no? ¿Hacia dónde va el planeta? ¿Cómo vamos a hacer? No creo que estén preguntándose cómo vamos a reducir la desigualdad. No creo que se estén preguntando cómo vamos a hacer para reducir los neofascismos, para reducir la xenofobia, estas nuevas formas de discriminación a quienes migran buscando otros rumbos y otros horizontes para probar una vida, tener una vida mejor, ¿no? Bueno, estamos en un momento en que el discurso económico es el discurso que predomina, que en realidad hace rato ya predomina, y para eso nos tenemos a nosotras, a nosotros para seguir pensando la educación pública, para seguir pensando cómo hacemos de la inclusión una realidad concreta, material, inclusión con calidad, no vamos a bajar esa bandera, ¿no es cierto? No nos vamos a resignar a pensar que haya ni destinos, ni cerebros, ni familias que excluyen contra lo que no podemos hacer nada, al contrario, ¿no? Creo que nos reunimos justamente para pensar de qué modo desde la educación, desde la psicopedagogía, desde las áreas de salud, desde las formas clínicas en las que tenemos posibilidad de trabajar, que es nuestro pequeño, nuestro pequeño aporte a hacer de la gente una esfera más igual, ¿no? Eso sí podemos, eso sí tenemos, no estamos en el G20, estamos en filo, estamos acá, y creo que eso nos van a tratar en las jornadas y por eso creo que vale la pena estar acá, para poder seguir pensando en esa dirección. Y por último también quiero decir que, bueno, tal vez como CAP, estuve en la primera, estuve en la segunda, y todavía no nos sale tener una carrera de psicopedagogía en la universidad pública. Vamos a explorar otras alternativas, pero no descarto que en algún momento tengamos que hacer un poco de fuerza en el sentido material, así que las voy a convocar, las voy a convocar a que nos acompañen a conversar con distintas autoridades de la Universidad de Buenos Aires para que se vea que hay una demanda, para que se vea que hay un objeto teórico, empírico, o sea, hay una praxis que está teóricamente validada y que en la universidad pública no puede estar afuera, ¿no? Así que aprovecho esta apertura para invitarlas, invitarnos también a que durante el 2019 nos encontremos, tal vez en otros espacios, y bueno, también haciendo un poco de fuerza, la fuerza de los cuerpos, que es la que muchas veces también valida nuestras prácticas, que es mostrar un camino que tenemos que recorrer y que es una necesidad. Así que bueno, por mi parte nada más, y espero que la jornada sea como pinta, que parece que es excelente. Gracias. Aplausos